Es momento de saludar a nuestra columnista, por supuesto, especialista en materia económica, licenciada Florencia Correa Densa. Licenciada, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, ¿cómo que mire? Buen día. Bueno, licenciada, básicamente hablar de los números que se vienen dando a conocer por parte primero del Ministerio de Salud y Productivo, por un lado, el INDEC por el otro, que dan cuenta de que la actividad económica, y esto siempre según el gobierno, se ubica a niveles ya por encima de lo que era la prepandemia. Sí, efectivamente se han distribuido los índices, no solamente de actividad, sino lo que estaría creciendo la economía hasta ese momento del año. En el acumulado, el registro de crecimiento es del 10%, la verdad que es un registro que tiene un componente de rebote, bueno, sabemos que el año pasado ha sido un año muy malo, pero sin embargo, cuando salimos de solamente el índice de crecimiento y nos metemos un poco en qué es lo que está pasando con la actividad económica en general, lo que vemos realmente son señales, la verdad que alentadoras, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que vos estás planteando, hay una tendencia que se la venía viendo desde el mes de agosto, de que estaríamos recuperando en todos los sectores de la actividad, en los niveles prepandemia, pero bueno, lo bueno es que en septiembre, en octubre y en noviembre los números han podido confirmar que esto ya es una tendencia, es decir, no ha sido un valor de un solo mes, sino que realmente estamos en una tendencia que ya nos permite hablar de haber recuperado niveles prepandemia. Un poco esto tiene que ver con el incremento de la movilidad, sobre todo en la movilidad en zonas residenciales, que ya está en niveles previos a la pandemia, y bueno, lo positivo de esto es que lo que se está viendo es que hay sectores que han sido justamente los más castigados por la pandemia, que gracias al incremento de la movilidad ya están empezando a recuperarse, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la gastronomía, el turismo, la recreación, la cultura, el transporte, algo de comercio minorista y los hidrocarburos, ¿no? Bien. Ahora, licenciada, ayer lo escuchaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, que, bueno, ratificaba su proyección de que este año el PBI, ese es el Producto Bruto Interno de nuestro país, iba a crecer en 10 puntos. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta lo que había sido el 2020. Cuando uno analiza cuánto ha caído el año pasado y ve cuánto crecimiento tiene este año, ¿diríamos que estamos aproximadamente como estamos en 2019? Bueno, es probable que este año sirva para recuperar, digamos, como te decía, parte de lo que hemos caído el año pasado. Y, en principio, como te digo, los números que se están mostrando tienen algunos indicios de que realmente podríamos empezar a mejorar la performance de 2019, que realmente esa era mala, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si pensamos en industria, la industria, por ejemplo, se registra una capacidad instalada del 75% y es efectivamente el mayor registro desde abril de 2018. Ya que ya ni siquiera estamos comparando contra 2019, sino estamos comparando contra 18, porque industrialmente el 2019 ha sido muy malo, ¿no? Si hablamos de la producción industrial, también estamos encontrando registros que superan la producción de 2018. Bueno, en relación al campo también, por ejemplo, si pensamos en la producción de maquinaria agrícola, que está íntimamente relacionada con el campo, estamos encontrando niveles de producción que se encuentran en máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay, de vuelta, hay indicios que son alentadores en términos de que, como vos estás planteando, podríamos estar este año recuperando parte de lo que hemos perdido el año pasado, no parte todo, y además podríamos mejorar la performance del año 2019, incluso en algunos rubros, la de 2018. Por supuesto que falta, porque, bueno, en la actividad comercial, en términos de consumo, en términos de salario real, digamos, había falta, el salario real todavía no se ha recuperado, seguimos, digamos, muy sensiblemente por encima de la inflación, bueno, la inflación va a cerrar el año por encima del 40-45%, por lo cual, realmente, digamos, hay indicios alentadores, pero falta. Bien. Licenciada, bueno, retomo justamente lo que usted decía, ¿no? El tema del salario real y demás, porque el que está en su casa dice, che, bueno, a ver, mejoró lo que es la producción, un 11,6% de septiembre, si lo comparamos con todo el año. Y a mí esto, ¿cómo me mejora la situación mía? ¿Cómo me impacta? Claro, la gente que piensa con el bolsillo dice, muy bonito todo, pero ¿y cuándo lo empezamos a notar nosotros también? Ese es el otro punto, me parece. Efectivamente. Bueno, ¿cuándo lo notamos? Cuando justamente esa producción, que yo estoy planteando que ha aumentado mucho, se traslada no solamente a la generación de puestos de trabajo, sino a la mejora en los ingresos de la población. En términos de puestos de trabajo, también hay cuestiones que están alentadoras. La industria, por ejemplo, ha sido capaz de generar empleo formal, y lo que estamos viendo es que hay aproximadamente entre un 3,5% y un 3,7% de mayor empleo formal respecto de diciembre de 2019. Por supuesto que es positivo para todas aquellas personas que han podido, digamos, mejorar y pasar de una situación de desempleo o de informalidad a un trabajo formal. Acá hay una cuestión cualitativa que es como muy importante. En otro plano está, bueno, la cuestión salarial. La cuestión salarial, como nosotros sabemos, depende de las negociaciones paritarias, en el sector formal, por supuesto. Y bueno, acá lo que tenemos que esperar es que justamente la tensión entre la inflación y la negociación paritaria y el aumento de los salarios es una tensión que está siempre presente. Entonces acá lo que sí hay es un intento del Gobierno Nacional de mantener equilibradas estas dos fuerzas, justamente para qué, para que los salarios y el incremento de los salarios no empujen de manera significativa a la inflación. Entonces yo creo que en este plano, digamos, en el plano de los salarios, es en donde más cautela vamos a ver, y claramente esto va a hacer, digamos, que el crecimiento no se sienta de la manera en la que lo vemos en los números, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que va a haber una cautela por la relación íntima que hay entre los salarios y la inflación. En el otro plano, bueno, obviamente, lo que queda, digamos, pensar y planificar y además, bueno, elaborar políticas públicas de calidad tiene que ver con transformar todo el empleo informal que nosotros tenemos en algún tipo de formalidad. Y esto también es un problema. Entonces, sí, la industria está generando puestos de trabajo formales, pero no todo lo necesario para absorber en los altos niveles de informalidad que tiene el mercado de trabajo argentino, ¿no? Bien. Sí, un desafío histórico, en realidad, lo del mercado informal, ¿no? Siempre Argentina tiene más del 40% de sus trabajadores, lamentablemente, en la irregularidad. Es un desafío mundial, te diría, Martín. Sí, el mundo está teniendo problemas para generar puestos de trabajo formales y esto se está discutiendo, por lo menos en la disciplina económica a nivel internacional, efectivamente. Bien. Licenciada, muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buena semana. Hasta luego. Igualmente para usted. Pasaba al micro en economía de la mano de nuestra licenciada Florencia Correades.